¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? Yo soy Frank Perez Men y esto es Mini Actualización de Marvel Rivals Te invito a suscribirte a mi canal antes de que te enteres de qué significa Tangamandapio Tangamandapio Ya tenemos fecha de lanzamiento para Marvel Rivals Y no solo eso, sino que también podremos confirmar oficialmente la integración de algunos personajes que se habían filtrado Como lo serían el Capitán América y Winter Soldier Y es que dentro de una lista que estaba filtrada por Twitter O X Como X-Men X-Men Ya se habían mencionado un par de personajes extra pero no teníamos nada oficial hasta ahora Dándole un vistazo rápido a Capitán América podremos embestir, lanzar y hacer rebotar nuestro escudo Y además podremos desviar y bloquear los ataques que nos lancen con la misma efectividad de bloqueo que usó tu ex Y por otro lado vemos que Bucky tendrá un gancho con el que podremos atraer a nuestros enemigos y lanzarlos detrás de nosotros También vimos un salto cargado que al impactar genera daño de área Y su mega hiper pistola que hace Creo que será un excelente personaje para mecaniquear como un pro Además el trailer termina con Doctor Doom jugando al ajedrez en el universo Pero lo que más me llamó la atención del final es que muestran el logo de Hydra ¿Qué es lo que nos querrán decir? Señores de Marvel, ¿qué es lo que nos quieren decir? El trailer se desarrolla en una ubicación nueva que sería el mapa de Wakanda Y ahora por supuesto la más importante, la fecha de lanzamiento oficial de Marvel Rivals será este 6 de diciembre del 2024 Así que anótalo ahí en tu calendario y ahora que ya sabes todo, nada más queda esperar y estar atentos a nuevas noticias Que obviamente encontrarás en mi canal Yo soy Fran Bremen y suscríbete a mi canal antes de que el Cap olvide sus pasos de baile ¡Noooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Gracias por ver el video.